En este vídeo vamos a comentar demostraciones de una propiedad que también hace uso de reglas de la lógica clásica, en concreto de la eliminación de la doble negación. La regla, la propiedad que vamos a demostrar también está en el curso de lógica, en el tema 2, en la página 10 y en la siguiente. Hay que demostrar que P implica Q, implica que no Q implica no P, implica que P implica R. Hay muchas implicaciones, pero como la fórmula que queremos demostrar es una implicación, pues lo vamos a hacer por introducción de la implicación. Aquí, ¿qué hay que suponer? Pues suponemos, el supuesto, Q implica R y que hay que demostrar la fórmula 9, hay que demostrar que no Q implica no P, implica que P implica R. Esto vuelve a ser, la 9 vuelve a ser una implicación, lo volvemos a hacer por introducción de la implicación. Se supone la fórmula 2, que no Q implica no P, es esta parte de aquí, y lo que nos falta por demostrar es que P implica R, en la fórmula 8. Otra vez, vuelve a ser una implicación, pues también se demuestra por introducción de la implicación. ¿Qué se supone ahora? P, es lo que estamos suponiendo en la línea 3. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? R, que es lo que tenemos en la línea 7. Pero, a partir de P, podemos sacar, por introducción de la doble negación, de P se saca, no no P. Y, con no no P y la fórmula 2, aplicando Modus Tollens, tendríamos no no Q, la negación de no P. Y, ahora aquí, donde usamos la eliminación de la doble negación, de no no Q, sacamos Q. Y, una vez que tenemos Q, con la fórmula 1, pues, por eliminación de la implicación, ya obtenemos R, que es a donde queríamos llegar. Bien, esta demostración se traduce casi directamente a LEA. Entonces, veamos, como siempre, importamos la librería de tácticas, declaramos P, Q y R variables sobre proposiciones, y esta es la fórmula que tenemos que demostrar. ¿Qué fue nuestro primer paso? Supongo, suponer H1, y entonces, suponiendo H1, hay que demostrar la fórmula 9. Pues, aquí, supongo Q implica R, le pongo la etiqueta H1, y lo que tengo que demostrar es la segunda parte. Esto es lo que tengo que demostrar. Bien, y ahora tiene que venir la demostración. Pero, para demostrar esta fórmula, como vuelve a ser una implicación, ¿qué hacemos? Suponemos, no Q implica no P, esto es lo que se supone, y le damos una etiqueta. La etiqueta H2. Mira que esto es como esta línea. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Pues, lo que tengo que demostrar es, P implica R, esta parte de aquí. Bueno, pues, esto es lo que hay que demostrar. Y ahora hay que escribir la demostración. ¿Cómo? ¿Cómo vuelve a ser una implicación? ¿Qué se hace? Se supone P, y le ponemos aquí, suponemos P, y le ponemos una etiqueta, la H3. ¿Y a dónde hay que llegar? A R. Y después, bueno, pues los pasos son iguales, los pasos en LEA son iguales, prácticamente, que lo que tenemos en la demostración. Primero, de H3 le aplico la regla de introducción de la doble negación. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene la 4, que es no, no, P. Con no, no, P, que es la 4, aplico modus tolen a la 2, que la tenía aquí, y a la 4, no, no, P, luego eso me va a dar a la 5, que es no, no, Q. Y de la 5, ya obtenemos, a partir de la 5, aplicando la eliminación de la doble negación, que el nombre aquí es no, no, M, P, para que sea en una dirección, pues ya tengo la fórmula Q y de la fórmula Q, que es la hipótesis 6, y con la 1, que era Q implica R, pues ya llego a R, que es donde tenía que llegar. ¿Veis que esta demostración es prácticamente lo mismo que la que habíamos visto en la transparencia? Ahora lo que vamos a empezar es a intentar simplificar esta demostración para quedarnos con la esencia funcional. Veamos, ¿por dónde empezamos? Primero, en la última línea, demostrar R a partir de H1 y H6, todo esto lo puedo quitar, puedo dejar solo H1 aplicado H6. Después, H6, que lo tengo aquí, H6 en realidad, que es la eliminación de la doble negación aplicada a H5. Entonces aquí, en lugar de H6, ¿qué escribo? La eliminación de la doble negación aplicada a H5. Y ya el H6 lo quito. Entonces, seguimos. Pero el H5 que tengo aquí, el H5 en realidad, ¿quién es? Es el modus tolen aplicado a H2 y H4. Bueno, pues aquí, en lugar de este H5, ¿qué ponemos? Modus tolen aplicado a H2 y H4. Y ya el H5 también lo quito. Va bajando. Bueno, pero aquí tengo H4. Y H4 en realidad, ¿quién es? Introducción de la doble negación aplicada a H3. Luego aquí, en lugar del H4, ¿qué es lo que pongo? Pues lo que pongo es la introducción de la doble negación aplicada a H3. Bien, y ahora aquí tengo suponer y después un término. Bueno, esto es simplemente, lo puedo escribir, el suponer H3P. Bueno, pues esto lo puedo dejar simplemente con lambda H3. Lambda H3 y H1 que ya lo tenía. Bueno, pues ya he quitado también esto. En la sexta tengo demostrar y la justificación. Luego todo esto lo puedo quitar. Me queda solo la justificación. Y además, el suponer H2, eso es otro lambda, es lambda H2. Pero esto, lambda, lo puedo, este lambda y esto lo puedo poner, esto sería lambda H2H3. Y el término. Y la última simplificación, suponer H1, bueno, pues eso vuelve a ser un lambda, con lo que al final, con lo que al final, este, suponer aquí es un lambda, con lo que al final me queda lambda H1. Y aquí tendría ya la demostración en una línea y un término. Hombre, bastante más corta que la primera y bastante más corta que la que tenéis aquí. Pero, esencialmente es lo mismo, porque ahí está la esencia, están las justificaciones que hemos hecho por aquí. Fíjate que este es H1, H2 y H3, que son los tres supuestos. H1, H2, H3. Y empezamos a leer. H3, ¿quién es? Le pongo aquí. H3, ¿quién es? P. Y la introducción, ¿esto qué va a dar? Esto me va a dar, este de aquí es, no, no, P. Después, el H2, ¿quién es? No, Q implica no, P. Aplicado a no, no, P, el modus tolen, aplicado a eso, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar el no, no, Q. Y esto de aquí, ¿qué es? La eliminación de la doble negación. Pero, la eliminación de la doble negación, ¿qué me va a dar? Q. No, no, Q. Elimino la doble negación, Q. Y por último, H1, ¿quién es? H1 es Q, implica R. Todo esto de aquí, ¿quién es? Q. Q implica R. Aplicado a Q, ¿qué me va a dar? Me da exactamente R, que es donde tenía que llegar. A este R de aquí. ¿Veis? Bueno, pues ya tenemos la demostración en una línea. Y la hemos hecho a partir de una demostración que previamente habíamos escrito a mano. También podemos hacerlo de manera aplicativa. Vamos a irlo viendo, pero esto lo voy a ir haciendo poco a poco. Primero, tengo esta fórmula que es una implicación. Pues digo, ¿cómo voy a demostrar la implicación? Por introducción, por las reglas de introducción. La hipótesis, le voy a dar nombre H1 y el resto que queda demostrar en la parte derecha. Efectivamente, H1 era la parte izquierda de la implicación y lo que me queda es la parte derecha. Como esto vuelve a ser una implicación, le digo otra vez por introducción. Ahora H2, ¿quién va a hacer? Va a hacer esto y ¿qué es lo que me va a quedar por demostrar? P implica R. Efectivamente. Pero P implica R que va a ser otra. Pues digo, introdúcelo y a la hipótesis ponle la etiqueta H3. Bueno, pues ya tenemos H1, señor, y H3. Bien, y hay que demostrar R. Bien, si aplicamos H1 para demostrar R, bastaría demostrar Q. Mira que el R que estaba en la conclusión lo acaba de cambiar, este R lo cambia a Q. Después tengo que demostrar Q. ¿Cómo? Pues aquí es el paso ese. Digo, hombre, si tengo nono Q ya he terminado. Luego le voy a decir que en lugar de Q, lo que bastaría aplicando la regla de la... Esta regla de aquí, no se pone. Bueno, la regla de la introducción de la negación. Bueno, pues si le digo que lo aplique, pues lo único que me va a poner es que lo que hay que demostrar es nono Q. Pero nono Q, me fijo aquí, y esto la puedo hacer si puedo aplicar modus tolen. Pero para aplicar modus tolen, en lugar de nono Q, ¿qué es lo que necesito? Pues lo que necesito es nono P. Pero ¿cómo obtengo el nono P? Pues exactamente con la regla de introducción de la doble negación aplicada a H3. ¿Veis? Bueno, pues ya tenemos la demostración y ahora, en fin, vamos a reducirla. Mirad, primera cuestión. Aquí hemos hecho las introducciones de las tres hipótesis una a una. Pero se puede hacer, en lugar de intro, un intro terminado en ese plural y hacer las tres de golpe. Mirad que en este paso, pues ya he introducido las tres. Siguiente cuestión. Ahora empiezo a reducir por el final. Mirad, aquí tenía, aplica MTH2 a este término. En lugar de aplicarlo, pues este MTH2, pues lo pongo aquí. Ya me he quitado una. Pero es que el otro es otra vez lo mismo. Una aplica y después una exactamente. Pues entonces, este nonotmp, ese lo quito y se lo pongo como argumento. Y aquí otra vez, una aplica y un H1. Pues este H1 lo cojo y se lo pondría como argumento. Me quedaría el H1. Pero una vez que lo haga, ¿qué me queda? Ya pues me queda, en fin, aquí no lo he escrito, lo escribo ahora, H1 y este lo quito. Y aquí me queda un intro y exactamente, eso es un lambda. Sería lambda H1, H2, H3 y el término que es este término que tengo aquí. Si lo comparamos, la demostración a la que hemos llegado, también por este tipo de razonamiento, pues es exactamente la misma que habíamos llegado con la demostración declarativa, la demostración 10. Bueno, pues la última, que siempre la hago con la automática, le voy a decir que me dé la pizza. Y entonces me dice que se puede hacer por finish. Bien, pues sigo la sugerencia, lo hago por finish y funciona. Pero para ver que estoy usando, incluso en esta que es con táctica automática, que estoy utilizando la lógica clásica, en lugar de ejemplo, le he puesto la palabra lema con un nombre, auxiliar. ¿Para qué? Para ver cuáles son los axiomas, preguntarle cuáles son los axiomas que se han usado en la demostración del lema auxiliar. Y si lo vemos, el uno de ellos es el axioma de la lógica clásica. Bien, pues con eso termina la demostración. Y como siempre, esto está en... Este es el repositorio. Aquí está el repositorio de lógica con LEAN. Y lo que hemos visto es el apartado 267. Y también hay un enlace a la sesión en LEAN. En fin, aquí está la sesión, tenéis escrita la teoría y podéis comprobar las demostraciones que hemos ido viendo. Por ejemplo, la demostración 11, que se puede ir moviendo y ya está. Y con eso, bueno, pues termina este vídeo y termina nuestro recorrido por la lógica en el LEAN por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.